de la ciudad de la ciudad de en la fase tres de la contingencia por el covid diecinueve y epicentro informativo te trae todas las noticias por favor quédate en casa ya estamos en la fase tres de la contingencia por el covid diecinueve y epicentro informativo te trae todas las noticias por favor quédate en casa y y y y y y y que tal que tal como le va me da muchísimo gusto saludarle a esta hora de la información son las nueve con tres minutos bienvenidos estoy haciendo ya epicentro informativo en las redes sociales conéctese conéctese y también lo estoy haciendo a través de las emisoras unidas en san cristobal en berrio sábado y en aguascalientes bienvenidos al epicentro de la información aquí un avance de lo que tendré a lo largo de los próximos minutos en méxico donará el presidente andré mandel lópez obrador y servidores públicos entre cinco y veinticinco por ciento del salario por austeridad en méxico por cierto nuestro país llegó ya a trescientos veinticuatro mil casos de covid diecinueve y ya es séptimo a nivel mundial en contagios hacienda transfirió hoy veinte mil millones de pesos al estado del fondo de estabilización por coronavirus muere alcaldesa de mi aguatran veracruz debía barcelá vía víctima del covid diecinueve avión que trae a emilio lozoya méxico despegó este día tras escala en canadá listos los veinte candidatos finalistas para ocupar solo cuatro plazas vacantes en el INE serán votados durante la sesión extraordinaria del próximo miércoles veintidote julio en san lázaro en chiapas sin pérdidas humanas solo daño materiales el saldo de la tormenta convectiva de anoche en tuxtla gutiérrez asegura la policía federal ministerial tres toneladas de tubería propiedad de pemex allá en el norte de chiapas cuarenta y seis casos nuevos y cinco decesos de este día suman cuatro mil ochocientos diez contagios y trescientos setenta y ocho decesos por covid diecinueve en chiapas asegura la policía federal dos mil ochocientos cincuenta huevos de tortuga golfina en arriaga y en el mundo rusia rusia espera sacar la primera vacuna contra el coronavirus covid diecinueve antes de octubre bienvenidos al epicentro de información epicentro informativo las noticias desde donde se originan ariel perena vásquez y su red de colaboradores le traen a usted las noticias más importantes del día estaciones unidas por las redes sociales y plataformas digitales la potranca que chula radio desde aguascalientes noventa y nueve punto uno la chiapaneca en berrio sábal y noventa y ocho punto siete mágica FM desde san cristóbal de las casas chiapas también síguenos a través de canal veintiocho cable diversión en cintalapa y jiquipilas chatoman radio punto com tv tres cable next en su chiapa en la red social epicentro chiapas radio y televisión bienvenidos me da muchísimo gusto saludarle esta noche de jueves dieciséis de julio de dos mil veinte estoy ya conectado a través de las emisoras unidas y las diversas plataformas que han hecho posible este esfuerzo y lo hacen todos los días a esta hora son las nueve con siete minutos y voy a ir hasta el epicentro allá en la rotina méxico guatemala decomisaron en las últimas horas un cargamento de cocaína en donde fue julio davarro cárdenas muy buenas noches julio a diez muy buenas noches un fuerte golpe al narco aquí en el estado como bien lo mencionas elementos del ejército mexicano lograron el aseguramiento de un cargamento de cocaína que era transportado escondido en un tractocamión entre costales con fertilizantes pero al hacer una exhaustiva revisión se encontraron setecientos sesenta y siete paquetes rectangulares confeccionados con cinta negra rellenos con un polvo blanco que se le hizo las pruebas periciales y química y resultó ser cocaína te comento que el peso total pues ya casi daba los ochocientos kilogramos de la droga este aseguramiento se efectuó al establecer un puesto militar de seguridad en la caseta el huellate municipio de huicla al realizar la inspección al trailer pues encontró el cargamento de alcaloide dos detenidos un hombre y una mujer que viajaban en el trailer así como la carga y el tractocamión fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes y trasladados a Tapachula para ponerlos a disposición de la Fiscalía General de la República quien continuará las investigaciones para saber el origen, el destino de la carga, y a qué grupo de delictivo pertenece a Ariel. Bien, Julio, esto ocurrió a qué horas? Esto ocurrió a ayer por la tarde noche, ya hoy se dio a conocer esta noticia por parte del Ejército Mexicano. Muy bien, Julio, te agradezco muchísimo la puntualidad en la información y sobre todo por estar haciendo epicentro a esta hora. ¿Cómo está Tapachula? En este momento, Ariel, ayer te comentábamos de la situación, hoy está bastante despejado, es hay algo de calor incluso a esta hora de la noche en Tapachula, acuérdate que como lo decíamos, estamos en canícula, han disminuido la intensidad de la lluvia, pero no hay que perder de vista los fenómenos hidrofisiológicos que se forman sobre todo en el Pacífico, pero en este momento Tapachula, caluroso. Te doy la temperatura, 29, 29 grados centígrados. 29, pues hace calor, ¿no? Bochornoso. Sí, sí, bochornoso, sobre todo esta es la palabra, bochornoso. Está mejor que nosotros, estamos a 32 grados centígrados en la capital, pero está fresca, ¿no? Ah, pues entonces ahí la llevamos, ¿no? Pero la próxima semana te vamos a saludar por allá, estaremos tal vez en Tuxta Gutiérrez, y te vamos a dar un abrazo a día a día. No, a la sala de distancia, mi querido Julio. Bueno, que sea virtual. Te mando un abrazo a la sala de distancia. Saludos, Julio. Mi cariño, mi cariño, como siempre, al gran profesional de los medios, Julio Navarro Cárdenas, esta noche. Gracias, Julio Navarro, por tu reporte. Bien, en un momento también tendré el reporte de mi compañero Tomás Sánchez Galdámez. Él tiene un resumen de réplicas, así le dio en llamar él, réplicas del epicentro de la información. En algún momento voy a conectar con él. Por lo pronto, déjeme decirle que ya se encuentra en Canadá el señor Emilio Lozoya, Agustín. Él está de regreso a la Ciudad de México, al país. Bueno, que no viene en condiciones de buen ciudadano. Va a ser juzgado por una serie de delitos de peculado, de mano larga y de uña larga, al erario, sobre todo porque otorgó licitaciones y obras directas en beneficio de una empresa brasileña, Odebrecht. Y este recurso, producto del peculado, producto del soborno, fue a parar a las campañas políticas del expresidente Enrique Peña Independiente. ¿Cuántos se favorecieron? Pero viene en calidad de protegido, está cobijado bajo el manto de la protección de la justicia para que hable y cante las rancheras y las tropicales y diga quiénes son los que compusieron esta letra de corrupción en México. Saludo con gusto primero con el tema de COVID en México. México ya es séptimo a nivel mundial en contagios. Luis Carlos Silva, muy buenas noches en la Ciudad de México. Buenas noches, estimadísimo Adiel, amigos del auditorio, gracias. Efectivamente, séptimo en este renglón y cuarto en el tema de defunciones. México enfrenta una crisis sanitaria muy fuerte a nivel internacional y también de credibilidad porque desafortunadamente, Adiel Auditorio, el tema de las infecciones en diferentes entidades va al alza y hoy el gobierno federal amanece no solamente con esta cifra de fallecimientos, sino con un mayor número de contagios y desafortunadamente también no hay una perspectiva de largo plazo o de corto plazo que pueda pues cristalizar en un trabajo que realiza este gobierno, el gobierno federal. Hugo López-Gatell, que es el secretario del ramo, pues ha tenido varias ocasiones, una subsecretaria del ramo, un subsecretario de salud, no tiene hasta el momento todos los siglos consigo y tampoco la posibilidad de atender esta pandemia desde una óptica integral, porque las subsecretarías a nivel estatal y la también la la propia, la federal, tiene cruce de información, con lo que hasta el momento se sigue desrealizando en cuanto al conteo día por día, hora por hora, y semana a semana respecto a lo que está ocurriendo en materia epidemiológica. Comentarte que ahora México enfrenta dos escenarios difíciles, el primero, el de la credibilidad para que el subsecretario obtenga otra vez la oportunidad de salir todas las noches como lo está haciendo hasta el momento, pero marcar un semáforo epidemiológico es difícil si se toma en cuenta que el goteo de información que cada uno de los estados y cada una de las ciudades y municipios enfrenta también una debacle en cuanto al nivel de infección. Estamos hablando de Quintana Roo, Yucatán, Estado de México, la capital de la República Mexicana, Puebla también, con sus doscientos y siete municipios, tiene un mayor número de personas infectadas, y hasta el momento hay personas que nos han comentado, se nos han acercado para decirnos que al gobierno de la República y al gobierno estatal y a los gobiernos municipales se les ha salido de control no solamente el tema COVID-19. ¿Por qué lo decimos? Si en la imaginaria de decir que eran seis mil contra ocho, seis y ocho mil en número de fallecimientos, y tenemos ya casi treinta y siete mil, o un poco más de treinta y siete mil personas que han perdido la vida, estamos hablando de que las proyecciones de los analistas no están tan lejos de llegar a sesenta mil, sesenta o sesenta y cinco mil. Solamente Estados Unidos, con sus cien mil muertos, y en este caso Reino Unido, Francia e Italia, podrían alcanzar no solamente una cifra mayor de personas fallecidas, estamos hablando de que México sí puede tener una crisis sanitaria mayúscula, con ese término, con esa terminología, y esto no va a ceder en ningún momento. Lo cierto también es que a pesar de que Hugo López Gatell es considerado un científico responsable, es un científico que puede alcanzar nuevos estratos y nuevos niveles, su manera de comportarse, su manera de decir o de intentar hacer creerle a la ciudadanía, a los mexicanos, que vamos por el camino correcto, es deficiente, y esto provoca que muchas personas no le crean y lo coloquen también como un funcionario de poca credibilidad. ¿Quiénes son los que no lo apoyan? ¿Quiénes no lo avalan? Gobernadores del PAN, en este caso, el mismo gobernador que hace algún tiempo lo señalaba como una persona y que se atornó de burra, un gobernador panista que lo señala de esta manera, dicen que esto, como el gobernador de Aguascalientes, dicen que esto provoca al ir auditorio que muchas personas ni siquiera se volteen a ver al gobierno federal cuando sale todas las noches a dar sus cifras en cuanto a COVID-19. Pero si a esto le sumamos que los funcionarios de la 4T se empecinan y están obstinados en avanzar desde una óptica diferente, hoy estaríamos hablando al ir auditorio de que en la imaginaria de los cuarenta mil fallecimientos los podríamos alcanzar el próximo lunes si estamos hablando de que cada día son seiscientos, setecientos, hasta ochocientos fallecimientos. Este es el tema COVID. Vámonos de inmediato al tema Emilio Lozoya, Austin. Luis, hay un tema que va de la mano, Hacienda transfirió veinte mil millones de pesos a estados del Fondo de Estabilización del COVID-19. Sí, estos recursos no hay que olvidar que son importantes para paliar, para una especie de aspirina, si me permites el término, para el tema médico, para el tema de cada una de las entidades. Pero ¿cuánto cuestan los ventiladores, Emilio? ¿Cuánto cuestan los medicamentos? ¿Cuánto cuesta también las plantas médicas? Es decir, la plantilla médica, los enfermeros, las medicinas. Esto apenas alcanzará para un veinte, un treinta por ciento de la crisis sanitaria. No es para todos las entidades. Es decir, si al Estado de México le van a aplicar un recurso suficiente para atender el problema, estaríamos hablando que hay otras entidades, es como si tuvieras una cobija, ¿no? Tienes una familia numerosa y tienes solamente una cama. Cuando destapas a unos, tapas a otros. Y en ese sentido, no vamos a poder alcanzar, dicen los expertos, para atender el tema de COVID-19. Qué bueno que hay recursos, que yo qué bueno que hay algo de dinero fresco, y ahora también el gobierno sale a señalar estos recursos del orden de entre el cinco y el veinte por ciento de disminución salarial para las personas, para los funcionarios públicos, para que ellos puedan atender esta situación, y con estos descuentos, se genere un nuevo recurso para nuestro país, y sobre todo para atender la crisis sanitaria. Si a esto le sumas en que encima el dinero no es suficiente y que cada vez es más caro traer medicamentos de Estados Unidos, de Francia, de Italia, o incluso algunos respiradores como los dos nuevos Estados Unidos y China, estaríamos hablando que en esa imaginaria, en el transcurso de las próximas semanas, se podría hablar de una crisis doble, una crisis de habilidad, de credibilidad, y una crisis sanitaria. A esto vamos a sumarle un punto más. Hoy México entra a un difícil terreno, un terreno inhóspito, que es el terreno de las, de los medicamentos. Si México no enfrenta la crisis de una manera óptica, dicen hoy los analistas internacionales, estaríamos hablando que en menos de quince días se agotarían las reservas existentes, y esto provocaría un tema mayúsculo para el gobierno federal, para Hugo López Cattel, y para el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Agotado pues el tema COVID diecinueve, me voy rapidísimo al tema de Emilio Lozoya, él realizó un viaje muy largo desde Málaga a España, directamente llegó a Madrid, le duró al gobierno federal, le llegó cinco meses, con catorce días, lograr la extradición de Emilio Lozoya a Austin, de territorio español a México, no hay que olvidar que él fue detenido el pasado doce de febrero, directamente por una ficha roja que le generó la Interpol, la ruta que él llevó fue directamente desde los separos de esta cárcel española hasta Madrid, ahí lo entregaron a los marshals mexicanos, a las autoridades de nuestro país, y de inmediato se tratado en un avión, un avión bombardier con destino a Gander, Canadá, la la escala fue alrededor de las cuatro de la tarde, él viene volando con dirección a la capital de la república mexicana, llegará al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, al hangar de la ex Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General, al filo de las doce de la noche, de inmediato se le leerán sus derechos, y será sometido a varios estudios y análisis para corroborar que su estado de salud sea el óptimo, y de ahí en convoy directamente hacia el reclusorio preventivo sur, donde lo demanda un juez, y ahí enfrentará varios cargos, peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, y también tendrá que responder a otras tres o cuatro abriguaciones previas que tienen las autoridades mexicanas en su contra. Él deberá cantar, como tú bien dices, y si no las rancheras, las buenas y las malas, respecto a esos dineros, esos diez millones de dólares que habría recibido de sobornos de la petrolera brasileña Obedrech, y también sobre lo que él dice, respecto a que varios políticos, varios legisladores, varios diputados, habrían recibido carretadas de dinero respecto a la aprobación de la llamada reforma energética. Si esto es así, se ventilarían muchos nombres, muchos diputados, muchos senadores, o muchos políticos que lo habrían apoyado. Sin embargo, la la manzana está, la manzana de la discordia entre los panistas, es fuerte, está directa, y también los bombazos en cuanto a cuestiones mediáticas, en su momento habrán de darse a conocer. Emilio Lozoya Austin es un funcionario del gobierno federal, es un exfuncionario del gobierno federal, hay que recordar que dirigió a la petrolera más importante de América Latina, y también es señalado quizás por el artífice de una red de corrupción que se tejió a altos niveles del gobierno federal, y que ahora corresponderá saber si en su oportunidad él o no, hablará de Luis Belegaray, que fue el secretario de Hacienda, del mismo su jefe mayor, el presidente de la república, o de algún otro gobernador político que pudieron haber estado empañados o entrampados en una situación, en una madeja muy muy importante a nivel gobierno, a nivel federal. De lo que él diga, habremos de estar dando cuenta en el transcurso de los próximos días, y su llegada aproximadamente en tres horas más a la capital de la república mexicana, procedente de Gander, Canadá, la misma ruta que realizaba el presidente de la república, el expresidente en ese entonces, Felipe Calderón Lojosa, quien acompañamos en diferentes ocasiones cuando volvamos con él a Europa, desde Europa, directamente a Gander, Canadá, y ahí directamente a la capital de la república mexicana, en un vuelo aproximadamente de unas seis a siete horas que le lleva desde Canadá a México. Adiós. En diferentes condiciones, ¿no? Es correcto, en diferentes condiciones, como dirían los clásicos, esto era por la derecha, esto era en una situación política y de trabajo, y esta es una situación diferente. Un funcionario que viene esposado, no hay que olvidar que viene con una autoridad mexicana, en un avión mexicano, que fue directamente enviado a Europa, y bueno, tuvo que abastecer de combustible dos horas en Canadá, ahí hay una pequeña salita, hay un pequeño lugar donde siempre aterrizan los aviones, hay un centro comercial, bueno, una pequeña tiendita, él pudo haber estado todavía ahí esposado, tiene derecho a hacer alguna o dos llamadas con sus abogados, y de inmediato al llegar a México, se le leen sus derechos, se le practica el examen, y de inmediato enfrentará a la autoridad mexicana, no hay que olvidar que otro político que también está en la mira, es César Duarte, exgobernador de Chihuahua, quien buscó el amparo, se me olvidaba decírtelo también en esta información, hoy buscó el amparo para evitar pisar la cárcel, se ve difícil, y también un gran desvío de recursos del chihuahuense, por más de seis mil millones de pesos, y doscientos cincuenta para financiamiento de campañas políticas. Adiós, Adiós, Adiós. Adiós, 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 Adiós. Luis, muchísimas gracias por este amplio pero muy escuchado enlace que tú siempre haces todas las noches, y por eso la prioridad es en el horario de inicio. Luis, muchísimas gracias, seguramente esta agenda informativa que nos has planteado hoy, la vamos a leer mañana en los diarios nacionales y en los diarios locales. Te mando un abrazo. Con mucho gusto, te mando otro para ti, gracias, buenas noches, y estamos al pendiente. Nove de la noche y con veintitrés minutos, voy a ir a una pausa, de regreso también le voy a tener un enlace con Maros Rojas de Radio Fórmula, de la cadena Radio Fórmula, está ella atendiendo el tema de los candidatos, de los veinte candidatos finalistas que van a contender y van a ser votados el día veintidós de julio, en el marco de la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, el miércoles veintidós de julio, solamente cuatro dieciséis les van a decir gracias por participar y solamente cuatro van a entrar a la tómbola al beneficio de pertenecer al INE. Voy a la pausa. Estás en el epicentro de la información. En un momento regresamos. Dengue, zika y chikungunya, combinados con el coronavirus COVID-19, pueden ser mortales. Evitemos que los mosquitos transmisores se reproduzcan. Abre puertas y ventanas, cuando brigadas de salud pasan fumigando por tu zona. La sustancia no es tóxica, no daña a mascotas ni plantas. Prevenir es responsabilidad de todos. Gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez. Ya estamos en la fase tres de la contingencia por el COVID-19 y epicentro informativo te trae todas las noticias. Por favor, quédate en casa. No somos una simple cafetería, somos el templo del café. Café siempre verde. Regálate o regala a esa persona persona que tanto amas en sus tres presentaciones, en grano, molido, o en una taza de nuestro excelente aromático, y sentirás su efecto muy especial. Mmm, qué rico. El secreto está dentro de la bolsa dorada, atrévete a conquistarlo. Pregunta con nuestro barrista de las promociones en bebidas. Onza Poniente, esquina Sextasur, Colonia La Lobita, Tuxtla Gutiérrez, llama al nueve sesenta y uno, tres veintitrés, cuarenta y dos cuarenta, y nosotros te lo llevamos. Café siempre verde, el templo del café. Terminaste la prepa, la UNACH te invita a ser parte de su comunidad, con cuarenta licenciaturas presenciales y siete a distancia. Elige tu opción. Convocatoria de ingreso, ciclo escolar, julio, diciembre, dos mil veinte. Consulta y saca tu ficha en triple W punto UNACH punto MX del catorce de mayo al veintiuno de junio, por la conciencia de la necesidad de servir. Universidad Autónoma de Chiapas. Escuchas, Epicentro Informativo con Adién Pereira Vázquez. Incrementa tus ventas. Anúnciate en Radio La Potranca. La radio exclusiva del Centro Comercial Agropecuario. Llama hoy mismo. Nuestro teléfono cuatro cuatro nueve dos noventa y cuatro treinta y cuatro cincuenta y siete. Llama y pide informes para anunciarte con nosotros. Cuatro cuatro nueve dos noventa y cuatro treinta y cuatro cincuenta y siete. Si no te escuchan, no existes. Se va a hacer o no se va a hacer. Anúnciate en Radio La Potranca. Estamos de regreso en el Epicentro de la Información. Con Adién Pereira Vázquez. Bien, vamos a continuar con el Epicentro de la Información. Le agradezco a quienes ya están dejando un comentario, compartiendo el video en vivo, desde Tuxla Gutiérrez, capital de Chiapas, al sur de la República Mexicana. Gracias y en un momento voy a saludar a quienes ya han dejado por aquí, Alejandro Lortelio Bucio, y Monse Pereira, se han conectado. Gracias también a Roger M. Ruiz, mi primo Roger. Saludos primos. Te sigo, gracias Roger. Regálame un like, regálame también compartir el video. Gracias, de verdad, muchas gracias. Voy a ir hasta Veracruz. Hoy, qué lamentable hecho, me está reportando Verónica Adamel, el fallecimiento de un alcalde allá en Veracruz. Han fallecido ya varios, al menos dos en las últimas, últimas dos semanas. Verónica, ¿De quién se trata? Buenas noches en Veracruz. ¿Qué tal? Buenas noches, Adiel, auditorio, pues este jueves se reportó la muerte de la presidenta municipal de Miahuatlán, Delia Bárcena Villa. Esto lo informó la secretaria del ayuntamiento, Julissa Cabrera, quien dijo que la Edil estuvo internada catorce días en un hospital de Jalapa, en donde está el área COVID, y que después de estos catorce días de que luchó por su vida, finalmente la perdió, pues este día. En esta persona, la la Edil Delia Bárcena Villa, pues es la segunda que muere por efectos del COVID aquí en Veracruz. El pasado mes de junio también falleció Gerardo Tirso Acagua, quien era presidente municipal de Coetzala, y él también fue internado porque tenía síntomas del coronavirus, se complicó con su diabetes, y finalmente falleció. Y hace unos momentos, el alcalde de Rodríguez Clara reportó que él ha sido confirmado como contagiado con el COVID. Así que este es el panorama que tenemos respecto de los alcaldes, y te comento que el día de hoy, y aún a veinticuatro horas, bueno, perdón, no, hoy se arrancó con las nuevas medidas sanitarias en el estado de Veracruz, y en el caso de Jalapa, concretamente, se cerró el centro de la ciudad, y los comerciantes del centro de la ciudad decidieron quitar los filtros que se pusieron con policías municipales, y simplemente abrieron los accesos, y dijeron que no es posible que cierren el centro porque la situación económica es muy difícil, estuvieron muy enojados, protestaron en el centro de la ciudad, y pues al final de cuentas los convencieron de que se tiene que volver a cerrar esta zona de la ciudad para evitar la movilidad de ciudadanos de de la manera en que se estaba dando, que era pues mucho, entonces están tratando de disminuir la afluencia en las en los principales municipios de Veracruz. Así las cosas a Diel, pues, estamos con con más de dos mil muertes, y esta situación pues está tratando de controlarse. ¿Cuántos alcaldes o alcaldesas también van, estos últimos, son los dos, primeros, los últimos, pero atrás también se había dado, ¿no? No, 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 Adel, estos son los, no, son los primeros, es que han muerto por otras cuestiones, pero, ajá, por por COVID diecinueve, en este momento son dos, y el de Actopan que se reporta, pues, enfermo, contagiado con esta, con este virus. Así que, pues, ahora se está poniendo atención en ello, ¿no? La situación, pues, es, sí es grave, son más de dos mil muertos en Veracruz, y el contagio crece, y bueno, pues, es que también las personas no están cooperando mucho, que digamos, con el uso de los cubrebocas, y te puedo decir que yo he visto en las combis del transporte público que van llenas, además, ¿no? Sí. Y no llevan cubrebocas. Entonces, lo que ahora se está tratando de regular es el número de usuarios que deben ir en el transporte público. Es un asiento, sí, y un asiento, un pasajero por asiento, y además, los asientos que están pegados a las ventanillas. Y también se regula el número de usuarios de los vehículos particulares. Esto es que se reduzca al cincuenta por ciento, pues, depende de a quienes trasladas, pues, tendrás que reducir el número de personas a las que tú trasladas. Creo que no es demasiado, porque los niños no están yendo a la escuela, entonces, pues, yo creo que solamente es una persona por vehículo particular, o dos, cuando mucho, ¿no? El problema es el transporte público, porque son las personas las que van a trabajar a los negocios que todavía se mantienen abiertos. Y te digo que yo he visto las combis llenas al tope, y nadie con cubrebocas. Entonces, pues, el riesgo. Bien. Sí, el riesgo es muy alto. Verónica Daniel, desde Jalapa, Veracruz, te mando un abrazo, cuídate mucho, estaremos atentos el día de mañana. Gracias, buenas noches, pásenla bien. Gracias, Verónica Daniel, más de dos mil muertos en Veracruz, medidas drásticas, el gobierno de Cuitragua García, está aplicando a partir de hoy medidas drásticas, obligando a los ciudadanos a utilizar el cubrebocas, a reducir a los empleados, a los empleadores, el número de empleados, para que no haya contagio, pero el transporte público, no hay quien lo regule en Veracruz. Y eso no solamente es Veracruz, también en diferentes partes de la República, puede ser desde el norte del país, hasta Quintana Roo, la península, en la frontera México- Guatemala. Bueno, el asunto es que hay que hacer algo para frenar este desorden en el transporte público. Gracias a la chiapaneca, Berriozábal se unió al grupo y está compartiendo en su página y en su frecuencia 99.1, también a Mágica FM 98.7, en San Cristóbal de las Casas, a mis amigos Eduardo Zapata, padre y junior Francisco Javier Mendoza Chávez, un abrazo Paco, también a Luz María Palacios Barrera, nos sintoniza, no sé en qué parte, pero le mando un abrazo Alexis Alvarez, Alexis Alvarez, Tony Cortés, Yasmín López Cruz, Alejandro Tello, Bucio y Monse Pereira. Gracias, de verdad, muchas gracias por compartir el video. Me reporta Julio Rodríguez López, el doctor, allá en Quintana Roo, que el gobernador Joaquín González se contagió también de COVID-19. Haré contacto con Julio en este momento para saber las condiciones del gobernador de Quintana Roo. Julio, buenas noches. Muy buenas noches, Adiel, auditorio de Estados Unidos y de México, los saludo con el placer de siempre, y en efecto, el día de ayer nos damos cuenta que el gobernador Carlos Joaquín celebraba un día más de lo nomástico de su padre ya fallecido, y al poco tiempo se dejó silencio a su cuenta, la seguimos para monitorear lo que pasa en el estado, y hoy, de manera escueta, pero muy clara, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, informó que dio positivo la prueba de coronavirus, por lo que estará aislado en su casa. Sin embargo, aclaró que estará al pendiente de todo lo que pase en su gobierno. Esto lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Con ello, Carlos Joaquín, Nadiel, auditorio, sería el sexto mandatario que ha resultado contagiado con coronavirus, de acuerdo con el último reporte de las autoridades estatales, el que nos envían al mediodía del día de hoy, en la entidad hay cinco mil seiscientos veintiséis casos positivos de coronavirus, y nada más ni nada menos que setecientas sesenta y cinco defunciones. Inclusive el temáforo tecnológico para la zona sur de Quintana Roo, está otra vez en color rojo para la presente semana del trece al diecinueve de julio, por el ritmo acelerado de los contagios, y bueno, por la ocupación hospitalaria. Hemos tenido que regresar a color rojo en la zona sur, dijo el gobernador, esto derivado al número tan grande de casos positivos, casos activos, contagios, riesgo de contagios, y bueno, la ocupación en la infraestructura hospitalaria que se tiene. Estamos trabajando para ampliarlo, y esto fue lo único que expresó el gobernador antes de informar que se siente bien, pero que de manera responsable estará atendiendo desde su casa. Ojalá se recupere el gobernador Carlos Joaquín González de Quintana Roo. Cuídate mucho, Julio, gracias, un abrazo. A tus órdenes. A tus órdenes, también desde Chiapas. Julio Rodríguez López. En las últimas horas la Fiscalía General del Estado de Chiapas dio a conocer que detuvo en flagrancia a un presunto homicida que tenía una orden de aprehensión en Veracruz. Era buscado en Veracruz, fue detenido en reforma. Voy a ir al norte de Chiapas con Jaime López Márquez. Jaime, buenas noches. Muy buenas noches, Ariel. Bueno, pues, otro duro golpe, pues, a la impunidad. Durante este resumen de la mañana, elementos de la Policía Especializada, desestamentados en esta zona norte, en coordinación con la Policía Estatal Preventiva y Seguridad Pública, lograron la captura de escurridizomicida, de nombre Pedro N, de aproximadamente diecinueve años de edad. Esta persona tenía orden de aprehensión girada por un juez en el estado de Veracruz, y bueno, pues, en el diecisiete de junio de dos mil dieciocho, esta persona agregió a machetazos a el señor Antonio, quien, bueno, pues, en diversas partes del cuerpo, lo láseró quitándole, cercenándole la cabeza. Este escenario es a su abuelo materno, sin embargo, después de cometer este horrendo crimen, usó hacia este municipio de Reforma Chiapas, estableciendo su domicilio en la colonia El Porvenir, y bueno, pues, hoy durante la mañana, esta persona fue localizada cuando caminaba por la calle dieciocho de marzo, entre dieciocho de marzo y la quinta de mayo, en las céntricas calles de Reforma Chiapas. Los elementos policiales, bueno, hicieron efectiva la orden de aprehensión en contra de este sujeto, quien, bueno, pues, ya fue puesto a disposición del Ministerio Público para su traslado a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, y bueno, pues también, eh, a hacer el registro nacional de detenidos. Adiel, bueno, pues, eh, un un arquero crimen cometido en con su abuelo paterno, de nombre de Román, eh, Pérez García, perdón, eh, entonces, eh, bueno, pues, eh, como lo ha dicho porque el que me abarca, eh, su impunidad y cero, eh, pues, delito, si quiere, impune. Muchas gracias por tu reporte, Jaime López Márquez, cuídate mucho, hasta Reforma, no llueve ahora, ¿Verdad? ¿Cuándo? No está lloviendo allá en el norte. Pues, no, 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 Ariel, estamos tranquilos por el momento. Gracias, muy agradecido. Hace calor. Bien, Jaime, gracias de la Reforma en el norte de Chiapas. Voy a ir en un momento de Reforma, voy a ir hasta Chiapas de Corzo, pero antes, saludo a Mauricio Mendoza Castañeda, un abrazo a a mi amigo Mau, también a Giovanni Aguilar, está atento en la producción, Fanny Melchor, nuestra amiga Fanny Melchor y Julio Ruiz Ramírez, un abrazo al contador Julio, bueno, a todos los que están haciendo posible este esfuerzo de comunicación. Miren lo que ocurrió, bueno, lo que está ocurriendo en Chiapas de Corto, la crisis económica por la pandemia, ha obligado a los parachicos a ir a empeñar, a empeñar, no oro, no alhajas, sino sus máscaras, y es que apenas pasó enero, la fiesta grande, le quedan todavía cinco o seis meses para ir a desempeñar, son pingarantes chapacorteños que hoy se han visto afectados por la crisis de la pandemia. Voy con el enlace esta noche, con mucho gusto, a saludar a Alejandro Cañadral. Alejandro, buenas noches. Adel Pereira, buenas noches, buenas noches, amigos de Epicentro Informativo, pues, algo bastante triste y lamentable por todo lo que sucede en relación al COVID-19, es de que, como todos sabemos, pues, mucha gente se ha quedado desempleada, mucha gente sin sus respectivos trabajos, y aquí en Chiapas de Corzo no era la excepción, hay que recordar que mucha gente vive del turismo, hay lancheros, hay este mesé, trabajadores también en la en la los diferentes hoteles, artesanos, artesanías, este, comerciantes, y pues mucha gente se ha quedado sin sin su trabajo, y y pues es muy difícil conseguir el dinero para llevar el sustento a la casa, y pues no podía ser la excepción de que hay casas de empeño en esta localidad, pues precisamente lo que tú mencionas, mucha gente ha llevado sus máscaras de para chico, pues a empeñar, y y los integrantes de las casas de empeño, pues ya al vencerse los plazos para que se ha recuperado esas máscaras, no lo han podido hacer, y hay muchas máscaras en diferentes casas de empeños que están vendiéndose, en pues dicho sea de paso, en precios muy muy económicos, así que podemos ver diferentes calidades de tipos de máscaras de para chicos. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta si te propongo, por ejemplo, tenés la estándar de la más barata a la más cara? ¿Cuánto cuesta? Bueno, de la más barata podríamos encontrar una máscara de mil quinientos pesos, y una de las más caras, pues, ocho o nueve mil pesos, diez mil pesos también, y más si lo hacen, pues, artesanos ya de renombre, como, pues, este, los las personas que han sido reconocidas, inclusive a nivel nacional, acá en Chiaba de Corzo, por su artesanía, pues ya viene valiendo más de doce mil pesos, y pues, hay que recordar que los chapacorteños, los verdaderos para chicos, pues, por lo regular siempre usan las máscaras llamadas originales, ¿sí? Entonces, con buena madera, de cedro, y, y pues, son de las máscaras caras que ahorita podemos encontrar en esas casas de entrelos de quinientos hasta ochocientos pesos, muy económicas, pero lo lamentable, te vuelvo a repetir, que se tienen que desprender chapacorteños de algo, una cuestión muy, muy querida para ellos mismos, porque es parte de su indumentaria, de esa alegría que demuestran en enero. También, muchos accesorios de chapanecas podemos encontrar en estas casas de empeño, también mascaritas de de para chicos que son prendedores para la cabeza, también hoy pudimos darnos cuenta y al hacer un una visita a casas de empeños para ver esta situación y y sí, te digo, da tristeza porque no sabemos cuánto tiempo vaya a tardar esto y pues duele, duele que los amigos chapacorteños tengan que desprenderse de algo tan querido de él. Alejandro, pues no, no es error confesar que tu máscara tendrá que esperar para unos dos, tres meses, ¿no? Así es, pues, ellos tienen que llevar sus tetos. Ah, no, no, no empeñas a la tuya, no empeñas a la tuya. ¿Pero? No, mi era de yundá. Muy bien. Alejandro, parece ironía, pero es una realidad, ¿sí? Así es. ¿Cuándo íbamos a pensar que las casas de empeño iban a tomar como prenda, pues, un artículo, un producto o un arte como este o como estos, ¿no? De gran valor, de gran valor, no solamente por el precio económico, sino el precio, este, cultural, ¿no? Así es, esto es lo que tiene más valor porque hay muchas máscaras que, pues, no son de un año, dos años, son de muchos años atrás, y te vuelvo a repetir, son originales. Podemos encontrar las casas de empeño, pues, televisores, refrigeradores, hornos, y todo, línea blanca, y, pero, de vez en cuando, alguna que otra máscara, pero muy de vez en cuando, pero hoy, no van, no van a creerme, pero pude percatar a por lo menos unas 30 máscaras, había una casa de empeño. Caray, bueno, pues, ojalá que la recuperen pronto, y que nos recuperemos todos, porque todos, de una manera, somos ignorantes de las casas de empeño. Enhorabuena por esas casas, ¿no? Porque vienen a a resolver, yo digo siempre que las casas de empeño nos sacan de apuro, en tres, cuatro meses no meten ni en apuro, ¿no? Así es. Porque hay que empeñar el perico para sacar lo que metiste al principio. Te mando un abrazo, Alejandro. Gracias, señor, buenas noches. Igualmente para ti, Alejandro Calleberal Sánchez, pero ya hice reír a la producción. Antes de ir a la pausa, le comento que derivado de la tormenta convectiva, acompañada de fuertes ráfagas de viento, ayer, el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez activó el comité de emergencias para que las diferentes secretarías municipales atendieran desde el primer momento a la contingencia. De acuerdo a las indicaciones del alcalde Carlos Morales Vázquez, por lo anterior, el sistema municipal de protección civil llevó a cabo recorridos preventivos y monitoreos de las afectaciones que se presentaron al nororiente de la ciudad, en el que se obtuvo como resultado un saldo blanco en cuestión de vidas humanas, pero hay afectaciones materiales que se están atendiendo. Al respecto a Isabel Hernández Borges, a quien platicamos ayer con ella, la titular de protección civil municipal informó que la ráfagas de viento superaron los 60 kilómetros por hora, dejando afectaciones en muchas viviendas, llevando censadas hasta el cierre de la información de este día, 250 casas. Ayer, de manera preliminar, decíamos que eran 80, hoy son 250 y contando. Las principales afectaciones que se presentaron son levantamiento de techo de láminas, daños en la infraestructura eléctrica y árboles colapsados. La titular de protección civil dio conocencia como parte de la activación del sistema de comando de incidentes se contó desde el primer momento con el apoyo de diversas instituciones de atención y rescate como protección civil municipal y estatal, Cruz Roja, Bomberos Serena, Seguridad Pública, Estatal y Municipal, así como el DIF municipal, quienes brindaron atención a 640 personas, 648 personas que resultaron habitadas con daño parcial y total en sus viviendas. Destacó el apoyo sumado a esta fuerza interinstitucional de los comités de prevención y participación ciudadana de las colonias Arroyo Blanco y Paulino Aguilar, Arroyo Blanco, Loba Bolita y Ampliación Paulino Aguilar, con quienes se realizó el levantamiento oportuno de la información preliminar de daños, afectaciones y el censo de personas totales. Por parte del DIF municipal se hace entrega de despensas y colchonetas, servicios municipales se está realizando todavía levantamientos de ramas, árboles caídos y basura, bomberos tuxa de protección civil continúan con el retiro de árboles caídos en viviendas y en la vía pública, así como limpieza de hogares, toma de signos vitales a la población y se continúa con el censo de afectación. También le comento que la funcionaria explicó que entre las colonias afectadas por árboles caídos y cableado dañado fue el presionamiento residencial Hacienda, Barrio Guadalupe, Colombia La Lomita y Moctezuma, aquí en el lado norte poniente de la ciudad. También se da a conocer y se destaca la importancia de mantenerse informados por las autoridades y servicios de emergencia para evitar accidentes que lamentar evitando cruzar escurrimientos a pie o en vehículos y en caso de ser sorprendidos por la tormenta, pues usar rutas alternas, tomar sus previsiones y acatar las recomendaciones de las autoridades de protección civil. Voy a la pausa, son las nueve con cuarenta y siete. Estás en el epicentro de la información. En un momento regresamos. Dengue, zika y chikungunya, combinados con el coronavirus COVID-19, pueden ser mortales. Evitemos que los mosquitos transmisores se reproduzcan. Abre puertas y ventanas. Cuando brigadas de salud pasan fumigando por tu zona. La sustancia no es tóxica. No daña a mascotas ni plantas. Prevenir es responsabilidad de todos. Gobierno Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Ya estamos en la fase tres de la contingencia por el COVID-19 y epicentro informativo te trae todas las noticias. Por favor, quédate en casa. No somos una simple cafetería. Somos el templo del café. Café siempre verde. Regálate o regala a esa persona que tanto amas en sus tres presentaciones. En grano, molido o en una taza de nuestro excelente aromático y sentirás su efecto muy especial. ¡Mmm! ¡Qué rico! El secreto está dentro de la bolsa dorada. Atrévete a conquistarlo. Pregunta con nuestro barrista de las promociones en bebidas. Once Poniente, Esquina, Sextasur, Colonia La Lobita, Tuxtla Gutiérrez. Llama al nueve sesenta y uno, tres veintitrés, cuarenta y dos cuarenta. Y nosotros te lo llevamos. Café siempre verde. El templo del café. ¿Terminaste la prepa? La UNACH te invita a ser parte de su comunidad. Con cuarenta licenciaturas presenciales y siete a distancia. Elige tu opción. Convocatoria de ingreso ciclo escolar julio-diciembre dos mil veinte. Consulta y saca tu ficha en triple W punto UNACH punto MX del catorce de mayo al veintiuno de junio. Por la conciencia de la necesidad de servir. Universidad Autónoma de Chiapas. Escuchas, Epicentro Informativo con Adién Pereira Vázquez. Incrementa tus ventas. Anúnciate en Radio La Potranca. La radio exclusiva del Centro Comercial Agropecuario. Llama hoy mismo. Nuestro teléfono cuatro cuatro nueve dos noventa y cuatro treinta y cuatro cincuenta y siete. Llama y pide informes para anunciarte con nosotros. Cuatro cuatro nueve dos noventa y cuatro treinta y cuatro cincuenta y siete. Si no te escuchan, no existe. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Anúnciate en Radio La Potranca. Estamos de regreso. En el epicentro de la información. Con Adién Pereira Vázquez. Las nueve de la noche con cincuenta minutos. Me están reportando que hay problemas en el municipio indígena de Amatán. Voy a enlazarme hasta esa zona con Jacinto Méndez. Jacinto, ¿qué está ocurriendo? Buenas noches. ¿Cómo estás, Adiel? Muy buenas noches a ti y al auditorio. Bueno, para informarles que el día de hoy, precisamente, por inconformidad de los habitantes de la Comunidad del Porvenir, se trasladaron al Palacio Municipal en busca de la presidenta municipal Lilia Arias Méndez, con quien tenían una reunión de trabajo para tomar los acuerdos en relación a las obras que habían quedado olvidado. Sin embargo, la presidenta del consejo no asistió a la reunión. Mandó a sus empleados de segundo nivel, secretario municipal, obras públicas, entre otros. Acción que molestó a los comuneros y optaron por llevar detenidos a la Comunidad del Porvenir, al secretario municipal y al director de obras públicas, quien son los que en este momento se encuentran en la Comunidad del Porvenir, donde están esperando que la presidenta municipal haga acto de presencia para acordar con ella y poder dejarlos en libertad. Así las cosas allá en el municipio de Amatán me apreciaron a día. ¿Cómo se llaman los funcionarios detenidos? El secretario municipal se llama Paldomero, el de obras públicas en este momento no tengo su nombre completo, pero son los dos funcionarios detenidos allá en la Comunidad por los comuneros. Bien, ojalá que haya alguna operación política para liberarlos, que el Estado tome también este tema para que haya una negociación y no vaya a haber afectación física a los funcionarios. Por lo pronto, que la alcaldesa también retome su papel, ¿no? Claro, es lo que ellos piden, el de que se cumplan los compromisos, toda vez que las obras que quedaron olvidadas son construcción de viviendas, entre otras, y que fue ya en el periodo de este gobierno que está fungiendo actualmente en Amatán. Bien, te mando un saludo, Jacinto, cuídate mucho. Un saludo, pues aquí recuperándonos ya más tranquilos por el momento. Tu familia, están bien todos ya, ¿no? Así es, mi apreciado amigo, felicidades. Un abrazo a Jacinto Méndez, como siempre, qué bueno que me escucho, y siempre estoy en contacto con cada uno de mis compañeros que conformamos este equipo, y cuando uno o dos enfermamos, el resto del equipo lo siente, porque somos un equipo muy humano. Todos nos apoyamos y también estamos pendientes en qué podemos apoyar. Y es importante que estemos siempre en comunicación. No todos pueden participar todos los días, porque es dependiendo la recuperación. Me da gusto, después de tres, cuatro meses de no saludar a Jacinto Méndez, hacerlo y saber que está recuperado él y sus hijos, es para mí una bendición. Bien, son las nueve con cincuenta y tres minutos. Es hora de lanzarme con mi amiga Maru Rojas. Mire usted, están ya los veinte finalistas, como el concurso de belleza, pero este es el concurso de política laboral. En el INE hay veinte finalistas, solamente cuatro van a ser los quienes van a adjudicar una plaza para pertenecer a las filas del INE. Hay intereses, la cobija es muy larga, y cualquiera lo quiere jalar, tanto en presidencia de la república, como en la presidencia de los partidos políticos, tienen intereses, y la cobija la están estirando. ¿Quiénes son los que están en cada punta de la cobija? Nos la puede deduzar y decir muy bien, Maru Rojas, en colaboración especial desde la Ciudad de México. Maru, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues hoy, mi queridísimo Adiel, el protagonismo se dio de quien se esperaba. No hubo sorpresas, hoy se cumplían los plazos para ser presentados estos veinte finalistas, y quien fue protestado por la oposición para integrar este comité técnico de evaluación, John Ackerman, hoy fue defendido solamente por su igual, por Gerardo Fernández Noroña. Ackerman, quien es el esposo de la Secretaría de Economía, desacreditó todo el proceso, lo tachó de sesgado, de sin razón, por haber eliminado a los más altos puntajes del primer examen, refiriéndose a Diana Talavera, que con noventa puntos seis de cien, obtuvo la más alta calificación en la primera ronda. Ahí participaron trescientos noventa candidatos. De ahí, solamente sesenta, los más altos puntajes, fueron entrevistados. Ella, Diana Talavera, no está en los veinte finalistas, pero en las reglas se fijó claramente que para la ronda de entrevistas ya no valían los puntos del examen. Ackerman no dudó en descalificar y manchar la imagen de los que quiso y pudo. Y así se expresó. Podemos modificar el procedimiento para futuros procesos de selección. El formato actual favorece la participación de aspirantes grises y promueve una evaluación más tecnocrática que humanista, más superficial que profunda, y deja al comité técnico vulnerable a presiones externas, que empezaron en esta ocasión, convirtiendo la última etapa de revisión en un ejercicio más político y técnico. Las entrevistas con los aspirantes tendrían que haber sido transmitidas en tiempo real. Lamento no haberlo exigido con mayor fuerza en su momento. Ello hubiera permitido mayor participación ciudadana y echado más luz pública sobre las trayectorias, las perspectivas y las mentiras de los aspirantes. Esto fue una reunión virtual para cumplir con el calendario que marcaba para hoy la presentación de los veinte finalistas en cuatro quintetas. Yona Kerman pidió de nuevo la palabra para que constara en actas que él no participó en la votación final para los veinte nombres por discrepancias, lo que se echó abajo con las mismas gráficas que él avaló. Esto es, se explicó que de los veinte nombres, diez hombres, uno fue electo por unanimidad, nueve por mayoría, y en el caso de las mujeres, ocho fueron electas por unanimidad y dos más por mayoría. Si hubo unanimidad en los votos, o sea, los siete integrantes de este comité técnico votaron, pues entonces sí votó por los veinte candidatos. Reconocieron todos los demás integrantes del comité, las desaveniencias al final de la selección, pero nunca intromisiones de ningún actor político o fuerza externa, eso solo, de eso solamente se quejó John Ackerman. Comentarte que hablé con otro de los seis integrantes de este comité y molesta por el protagonismo de Ackerman, dijo que mintió al decir que no votó por la lista de los veinte, que sí lo hizo, que avaló los nombres, y solo se abstuvo de participar en la conformación de las quintetas. Este día hablaron los siete coordinadores en San Lázaro y los siete integrantes de este comité evaluador. El ex procurador y ex embajador, ex director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diego Valadez, que también fue parte de este comité de evaluación, refirió la enorme dificultad que se afrontó por la calidad de los aspirantes. No costó trabajo incluir a nadie, sino eliminarlos. Injusto, si reconoció, fue para muchos de los que hoy no integran estas quintetas, hizo un llamado a toda la sociedad, a toda la población, a que recuperemos el respeto a nuestras instituciones. Nos pide que tengamos la seguridad de que hoy tenemos un México honorable y demócrata que costó revoluciones y sangre construir. No conviene al interés de la sociedad política mexicana bondar en las discrepancias, en los recelos y en la desconfianza. Porque lo que más está siendo afectado no es la confianza en las instituciones, o la desconfianza en las instituciones, no es la desconfianza en los dirigentes, no es la desconfianza en los partidos. El peor nivel de desconfianza es lo que estamos llegando en el país, que es a desconfiar en nosotros mismos. El diputado Marco Gómez, del Partido Verde Ecologista de México, ex consejero del INE, dijo que si bien este no es un proceso perfecto, sí le sorprende los comentarios de John, así lo llamó a Ackerman, porque los métodos buscaban el consenso, pero no la unanimidad, mucho menos el chantaje, y que no se vale descalificar a nadie, porque los que ya integran estas quintetas están en un proceso aún pendiente de concluir, y eso contamina su elección. René Juárez Cisneros, coordinador de los diputados federales del PRI, fue enfático al subrayar que más allá de calificativos o no, hoy son momentos de actuar con una gran responsabilidad. Juan Carlos Romero, Hicks, coronador de la bancada del PAN, tachó incluso de criminal lo que pretendía John Ackerman. En este sentido, dijo que desde la convocatoria se cuidó a detalle la igualdad y la transparencia. El reto ahora es reconocer que esta democracia necesita el fortalecimiento de todos. La democracia se dicen demócratas, para que los demócratas puedan actuar, son dispensas de reglas claras y eficientes, y así las hemos venido diseñando. Y fue de costado el PRI que es llegar hasta el momento que hoy vivimos. En el pasado, en algunos momentos les contamos todos el proceso, y mucho el día de hoy están validando nuevas condiciones para quitar baruntos de autoritarismo. De los 20 nombres, 10 mujeres y 10 hombres lo integran, destaca Carla Hombrey. Ella es exconsejera del Instituto Electoral del Distrito Federal, pero hasta hoy funcionaria y muy cercana del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. La segunda más alta puntuación en el examen, 90.5, pero ella fue propuesta en un principio, recordarás, Adiel, para ser parte del comité evaluador, junto con John Ackermann, la propuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, declinó su lugar, y lo ocupó Sara Lobera, periodista, y su negativa en ese entonces fue porque quería no solo ser candidata, sino advertía que llegaría al final al INE como consejera. Y concedido, hasta hoy sigue en la lista, que será votada el próximo miércoles, 22 de julio, en sesión extraordinaria del pleno de la Cámara Baja y de lo cual estaremos pendientes. Muchas gracias, Maru, por esta radiografía de lo que está ocurriendo en el seno del INE y estas 20 propuestas que seguramente los mexicanos estarán a la expectativa. Van a ser a un lado el tema del COVID porque está en juego otro proyecto de nación, el que está vigente y el que podría relojarse en el 2021. Todo apunta al año electoral, ¿no? Efectivamente, son las elecciones más amplias que hemos tenido en la historia del país por el número de candidaturas, gubernaturas, presidencias municipales y congresos locales que se eligen. Así es. Maru, muchísimas gracias por darnos esta radiografía informativa. Te mando un abrazo. Estamos pendientes. Buenas noches. Maru Rojas desde la capital de la República Mexicana en colaboración, por supuesto. Ella es una muy activa y emisiente reportera de Radio Fórmula y me aprecio de ser amigo desde hace algunos años. Voy a ir a la pausa, pero antes, Tomás Ángel Galdámez tiene una radiografía de las notas en réplica de epicentro informativo. La nota roja, Tomás, te escuchamos. Buenas noches. Decomisa la Sedena cargamento con setecientos sesenta y siete kilogramos de cocaína transportada en un tractocamión en la garita de Cerro Gordo en Villa Comantitlán en la costa de Chiapas. En Huizla reportan el fallecimiento de conocido político Jesús González Hermendariz. Con golpes en el rostro hayan muerto a hombre dentro de su domicilio en la colonia Patria Nueva al nororiente de Tuxtla Gutiérrez. Asaltan y asesinan a una persona del sexo masculino sobre el tramo carretero San Cristóbal Huistán. Locatarias del mercado cinco de mayo de Tuxtla denuncian los constantes robos al que han sido quietos. Hasta el momento no ha sido identificado el cuerpo de una dama que fuera localizado en las últimas horas en el río Sabinal de Tuxtla capital de Chiapas. Hasta aquí las réplicas de Epicentro Noticias Voz Informativa de Tomás Sánchez Galtames. Muchas gracias Tomás por tu reporte. Saludos a Sergio Alejandro Vázquez Obando Juan Carlos Velázquez Montesinos Adriana Pereira Torres a la prima Adriana Alberto Saca Ruiz Alberto Alejandro Corzo Rodas y a todos los que han dejado un comentario a Josmar Matías Bravo saludos desde Comitán un saludo también para Mari Domínguez desde Cintalapa Giovanni Aguilar Paniagua también Juan Inventor y Julio Ruiz Ramírez gracias Regina Urbina saludos desde Soyaló Chiapas Soyaló aquí por Bochín un saludo a todos en esa zona que nos siguen por favor comparte el video comparte el video para que más amigos en común puedan verlo y puedan compartirlo y comentarlo son las 10 con 4 voy a la pausa regreso con el analista Ernesto Gómez Pananá y todavía tengo enlaces no le cambien por favor comparta estás en el epicentro de la información en un momento regresamos dengue, zika y chikungunya combinados con el coronavirus COVID-19 pueden ser mortales evitemos que los mosquitos transmisores se reproduzcan abre puertas y ventanas cuando brigadas de salud pasen fumigando por tu zona la sustancia no es tóxica no daña a mascotas ni plantas prevenir es responsabilidad de todos gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez ya estamos en la fase 3 de la contingencia por el COVID-19 y epicentro informativo te trae todas las noticias por favor quédate en casa no somos una simple cafetería somos el templo del café café siempre verde regálate o regala a esa persona que tanto amas en sus tres presentaciones en grano molido o en una taza de nuestro excelente aromático y sentirás su efecto muy especial que rico el secreto está dentro de la bolsa dorada atrévete a conquistarlo pregunta con nuestro barrista de las promociones en bebidas 11 poniente esquina sexta sur colonia la lobita Tuxtla Gutiérrez llama al nueve sesenta y uno tres veintitrés cuarenta y dos cuarenta y nosotros te lo llevamos café siempre verde el templo del café terminaste la prepa la UNACH te invita a ser parte de su comunidad con cuarenta licenciaturas presenciales y siete a distancia elige tu opción convocatoria de ingreso ciclo escolar julio-diciembre dos mil veinte consulta y saca tu ficha en triple W punto UNACH punto MX del catorce de mayo al veintiuno de junio por la conciencia de la necesidad de servir Universidad Autónoma de Chiapas Escuchas Epicentro Informativo con Adién Pereira Vázquez Incrementa tus ventas Anúnciate en Radio La Potranca La radio exclusiva del Centro Comercial Agropecuario Llama hoy mismo nuestro teléfono cuatro cuatro nueve dos noventa y cuatro treinta y cuatro cincuenta y siete Llama y pide informes para anunciarte con nosotros cuatro cuatro nueve dos noventa y cuatro treinta y cuatro cincuenta y siete Si no te escuchan no existe ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Anúnciate en Radio La Potranca Estamos de regreso en el epicentro de la información con Adién Pereira Vázquez Bien, antes de ir con Ernesto Gómez Pananá permítame ir hasta Arriaga donde en las últimas horas decomisaron casi tres mil huevos de tortuga y eso porque pasó por la carita si hubiese pasado por lancha o por otro medio de transporte pues ¿cuántos pasan así? Carayos lo cierto es que transportar huevos de tortuga está penado Alfredo Villa muy buenas noches en Arriaga Buenas noches Javier para entrar de lleno con la noticia pues fueron dos mil ochocientos cincuenta huevos de tortuga que elementos de la policía federal ministerial asignados aquí en Arriaga en un operativo que es una denuncia anónima logran intersectar en una unidad que venían estas esta situación de los de las huevos de tortuga bueno pues nos comentan que en el campamento tortuguero de Portualiza administrado por la SEMAN a través de la dirección de áreas naturales y vidas silvestres recibieron para su guarda de custodia dos mil ochocientos cincuenta huevos de tortuga marina mismo que fue decomisado por estos elementos policiales en este municipio de Arriaga ahí se aseguraron tres cajas de cartón cuyo interior se encontraron huevos de tortuga marina impactados en bolsas de plástico para su venta ilegal esto sirve porque definitivamente se disminuye esto con este aseguramiento pues ese tráfico ilegal que se da de manera pues por demás fuera del contexto que eso está protegido por la ley que es en peligro de extinción y bueno pues ante eso se llevó estos huevos de tortuga después de estar asegurado aquí en la Fiscalía General de la República en Arriaga a Puerto Arista Chiapas ahí donde está precisamente el campamento tortuguero ahí tuvimos la oportunidad de entrevistar a Mireia Domínguez Aquino quien es la coordinadora estatal del proyecto Tortuga Marina en el estado de Chiapas y pues nos comenta ella que pues estos huevos ya venían muy dice ella estresados y ya varios días de haber sido saqueados de sus nidos de donde son con la temperatura que deben de manejarse pues aún se hicieron veinticinco nidos ahí nidos ahí en Puerto Arista y que bueno pues se espera que es difícil dice ella que se pueda lograr uno solo porque ya pero se está haciendo la lucha ya se metió a la arena en su hábitat y a ver que pasa pero si nos comentan que es muy complicado y que bueno nos daba un parámetro claro que si un recuerdo dos mil ochocientos cincuenta huevos de estos dos mil ochocientos cincuenta cuánto logran a sobrevivir y tienen capacidad para sobrevivir bueno en estos huevos ya venían muy deshidratados porque ya tenía días que habían sido colectados y el manejo que le dieron tanto en frío y caliente pues este ya no son huevos viables ¿cuántos ha sido el año máximo que han logrado ustedes aquí en Portuguita de asegurar en nidos de huevos de estos dos colectados en el campamento fueron la temporada del dos mil diecisiete fue una temporada exitosa fueron más de once mil nidos que se pudieron colectar ¿cuántos equivalen esos? cuantos en elice son cien huevos por nido perdón 100 huevos por nido ok ¿cuáles son a lo que se enfrentan estos tortugues en la sed cuando empiezan a ser incubados o cuando llegan a los depredadores? bueno hablemos de depredadores desgraciadamente en estas especies como son especies muy vulnerables y todo eso las crías pues se enfrentan a muchos peligros tanto cuando están en el nido por las larvas las larvas también los perros también los sacan de sus nidos cuando ya se van al mar los depredadores pues número uno de ir en el mar son los peces grandes los cangrejos las aves también se comen ¿cuál es el porcentaje de sobrevivencia de las tortugues? de mil crías que se libera es de una a tres ¿de mil crías? que uno libera es de una a tres ¿cómo participan en esta cría? pues ahí ahora sí hay una competencia entre nosotros y ellos ¿cómo se llama? se los lleva los venden los depredadores más mortíferos no están en el mar están fuera es en humano ¿no? Alfredo así es pues imagínate lo que nos está diciendo que nada más en el dos mil diecisiete pues prácticamente fueron once mil nidos que lograron recuperar con cien huevos cada uno son más de un millón y cien huevos de tortuga que logran y que por cada mil pues solo uno a tres logran sobrevivir imagínate por los depredadores más el saqueo del hombre que tiene que no no deja de saquear y que bueno pues gran parte de este tráfico pues viene de la parte de Oaxaca hacia Chiapas lo traen hasta a veces hasta Tapachura lo envían ha sido no es el primer decomiso que se da en ese sentido pero sí sigue siendo el hombre el mayor depredador de la naturaleza de estos huevos de parlama huevos de tortuga del tipo golfina aquí en la costa de Chiapas ¿y cuánto llega a costar un huevo si lo tomamos en cuenta de manera clandestina porque te lo venden incluso en las mesas de los restaurantes en Puerto Arista en Boca del Cielo en París del Sol están libres y no hay nadie que les prohíba no pues no ese es lo más chistoso porque cualquier palapa te lo venden de manera discreta pero para la gente que les gusta y aunque como bien lo decía también la coordinadora mira ya que esto no es paradisiaco nada más se tiene la idea que son paradisiaco pero no es bastante fuerte para el colesterol por el contenido de grasa que contiene pero que también viene siendo un costo aproximadamente la docena entre 80 y 100 pesos que cuesta en una palapa ahí en la zona del mar y que pues mucha gente lo consume sabiendo que esto pues es una especie en peligro de extinción y que su venta es ilegal así las cosas gracias por darnos este reporte 2.850 huevos hoy decomisados y llevados al campamento tortuguero para su recuperación su incubación y es posible que logren nacer y los que logren nacer pues se logren liberar al mar de donde proviene la tortuga bolvina te mando un abrazo Alfredo gracias estamos teniendo buenas noches buenas noches Alfredo Villa Velázquez desde Arriaga bien mire usted hace unos días bueno cuando empezó la pandemia mucho antes los dos gobernadores que no habían querido entrar al redim de las conferencias matutinas fueron los gobernadores de Guanajuato Diego Sinue Rodríguez Vallejo y Enrique Alfaro de Jalisco bueno pues ya las desavenencias con el presidente y con la presidencia y con las conferencias ya lograron limar las perezas hoy Guanajuato y Jalisco entraron al redim y dicen si vamos a la reunión del señor presidente que bueno que ocurrió Ernesto Gómez cuando nada parte de los puntos de tu agenda en el análisis de este jueves buenas noches a bien como estás buenas noches para ti buenas noches para tu equipo de colaboradores y para el auditorio por supuesto si un gusto estar de nuevo contigo y efectivamente Diego Sinue Diego Sinue Diego Sinue y Enrique Alfaro pues alineados ¿no? bastó entre comillas lo de bastó una visita presidencial para que en la mejor de las asertividades estos dos políticos de oposición comprendieran que era importante mantener una comunicación fluida y cordial con quien hoy tiene el poder que es el presidente de la república el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y que las confrontaciones además de que no necesariamente son el estilo de política que más rinda frutos más aún pues en una circunstancia como esta de concentración pues de apoyo social de mayoría en las cámaras pues no no a ningún político le conviene a menos que quiera inmolarse y encabezar una nueva revolución cosa que creo que no es el caso al menos en el de Dios Sinue tal vez Alfaro por ahí pudo haber pensado que a partir de la confrontación con el presidente podía construir una candidatura presidencial muy temprana pero visto está por las declaraciones recientes que ambos ya lo pensaron mejor y ya están dispuestos a asistir a las mesas de seguridad y Alfaro pues a mantenerse en la mejor comunicación con el presidente ¿no? Sí pues no les queda de otra porque no hay participación tributaria no hay tanta recaudación y el presidente hoy echó manos del fondo del COVID-19 para porque no hay participación de los estados hacia la federación y esto no es tan cordial las minazas del país la pandemia con la que nos estamos enfrentando es un enemigo poderoso y si nos agarramos del chongo ¿a dónde vamos como dice la canción del Buki ¿no? ¿a dónde vamos a parar? sí pues mira desgraciadamente ojalá y fuera fuera solo solo la canción del Buki o pudiéramos reírnos como lo hacemos ahora pero en el fondo lo que lo que estamos viviendo es hace algunos meses cuando empezó todo esto lo alcanzamos a comentar todavía bien en el primero esto es una suerte de tercera guerra mundial pero en la que la humanidad completa está combatiendo a un enemigo microscópico pero que ha generado en el caso de México 36 mil víctimas mortales y que todavía no tiene un final del túnel claro iluminado no lo tiene hoy se hablaba de que ya hay una vacuna en Rusia que se especula pudiera salir se ufana en ellos en octubre pero simplemente imagínate si saliera en octubre punto número uno habría que hacer las pruebas suficientes y luego generar las cadenas de distribución de producción en primer lugar masiva en miles de millones de dosis y luego hacerla llegar a todos los rincones de todos los países que pudieran pagarla ¿no? entonces bueno el camino todavía es largo para terminar esto Francia decía que tenía al que descubrió el hilo negro de la vacuna Estados Unidos también tiene al lado el presidente a un experto en el tema de salud y no ha dicho nada si hay o dos vacunas en Estados Unidos bueno lo cierto es que hoy Rusia alzó la mano ¿no? los chicos también dicen que tienen una pero nadie levanta la mano y nadie dice aquí está esta es la que va a salvar al planeta a los humanos de la extinción del coronavirus pero los de Rusia no sé si valdría la pena fincar esperanzas hasta octubre pero cuántos México ya pasó a ser el séptimo país a nivel mundial en contagios ¿no? y creo que somos ya la cuarta nación en muerte a nivel mundial en términos de personas fallecidas sí mira esas son son cifras polémicas son cifras dolorosas desde luego son cifras también estridentes no hay que olvidar también al final que esto no deja de ser un problema sanitario un problema de salud que los políticos usan de uno y de otro lado para defender o para atacar a una posición determinada o un bando determinado ¿no? entonces si los muertos mira así fueran los mismos seis mil que en un principio vaticinaba el doctor Hugo López-Gatell pues no dejan de ser seis mil tragedias en seis mil familias hoy son treinta y tantos mil también son treinta y tantos mil tragedias igualmente igualmente dolorosas ¿no? así hubieran sido seis mil serían igualmente también dolorosas entonces pues el número es preocupante desde luego y todos queremos que el número no crezca más ¿no? y en esta afición por por estos números oscuros o estos números de morbo pues sí llevamos día a día el rating tanto de los muertos y de los contagios como también llevamos la lectura del rating para ver en qué lugar vamos ¿no? y no faltan los detractores que están esperando que lleguemos a ser los campeones mundiales de víctimas de la pandemia ojalá y no ojalá y no suceda pero ahí desgraciada o afortunadamente depende insisto de donde se mire Adiel la responsabilidad no solo es del gobierno porque si bien el gobierno puede ser el responsable de que haya ventiladores y camas de terapia intensiva en los hospitales de que haya suficientes hospitales y suficientes médicos Adiel buena parte del problema lo generamos nosotros no respetando la política de confinamiento en nuestra casa hay sin duda mucha gente que tiene que salir el bolero el vendedor de raspados la señora que vende en el mercado la señora que tiene que acudir a trabajar a la casa de otra familia para poder tener el sustento no se puede quedar confinada seguramente pero hay un número importantísimo de gente que si podemos quedarnos en casa que tenemos el privilegio la fortuna de poder quedarnos en casa y que sin embargo somos quienes hace una semana o dos abarrotamos los centros comerciales en la Ciudad de México así dos filas para entrar a comprar yo no sé qué que no se hacía una fila de dos horas para entrar a una tienda en alguna plaza comercial en la Ciudad de México eso es terrible eso es preocupante y eso es lo que está generando estas cadenas de contagio que tienen hoy a México en ese terrible cuarto lugar sí claro pues ir por un accesorio de cabello para una dama no es tan elemental o esencial no es una actividad esencial como ir a la farmacia a comprar un medicamento para la familia o ir a comprar los alimentos eso sí es esencial ir al cine no es esencial así es así es tú 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 y yo lo sabemos tú y yo ya somos parte de la estadística afortunada de esto y sabemos que efectivamente en la medida en que se puede evitar hay que hacerlo ¿cuántos días llevas? a la vida de los demás ¿cuántos días llevas? yo ya yo ya pude reincorporarme yo ya hace un poco menos dos semanas que pude recuperarme a mi vida cotidiana pero pues sí estuve cuatro semanas completamente aislado qué bueno que no pudiste no contagiaste a nadie eso es lo importante y que te recuperaste es lo más importante así es Ernesto dejamos dejamos el tema hasta ahí hay muchos temas pero lo dejo en tu criterio esto de lo de Jalisco y de Guanajuato sí era importante comentarlo ese tema de la semana ya estamos a punto de cerrar y le viene bien a México y le viene bien a estos dos estados porque hay que recordar que Jalisco tiene un cártel que se está disputando hoy en las clases del país y ya está en la agenda del presidente Donald Trump sí seguramente la CIA la DEA están FBI tras los líderes de este cártel tan poderoso hoy en México y el tema de Guanajuato que seguirá siendo oposición para los gobiernos que sean gobierno federal ¿no? Así es así es es desde luego digno de celebrarse que haya comunicación y diálogo por un lado y por el otro no debe también de dejar de reconocerse pues la astucia del presidente por un lado la habilidad política del presidente y por el otro la inteligencia también de los dos gobernadores del gobernador de Guanajuato y del gobernador de Janis voy a dejar el tema que ya abordó muy ampliamente Mauro Rojas de el INE la involucración de los consejeros cuatro consejeros hay veinte disputándose en las cuatro plazas el próximo jueves veintitrés ya tendrás tú los nombres de los cuatro ganadores o ganadoras bien sí 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 por hoy no hay que olvidar que el IFE ha sido ha sido una pieza fundamental para que estemos hoy donde estamos políticamente que bueno que bien que haya ido para adelante el esfuerzo para elegir nuevamente consejeros y que se se ponga al día el proceso electoral a pesar de la pandemia y que se respete desde la presidencia desde los diferentes intereses que concierne a México por el bien de México que se deje a ese instituto hay que decirlo ciudadanizado que se deje con su libertad con su autonomía y se respete porque la libertad democrática va por el respeto a ese instituto que México peleó porque se ciudadanizara y hoy creemos que es lo más ciudadanizado posible hay intereses sí también hay conflicto de intereses por supuesto pero hoy es el epicentro de la presidencia es el epicentro de los mexicanos es el epicentro del 2021 y del 2024 porque no está en juego pues una manzana ni una pera es en juego todo el huerto y se llama México el proyecto de la nación te mando un abrazo Ernesto igualmente un saludo para ti para tu auditorio buenas noches hasta el próximo jueves válgame usted la metáfora gracias Ernesto Ernesto Gómez Pananá Silvano Bautista donde también está que trima es en el sindicato de la Unicash hay dos dos de los que están proponiendo los sindicatos el sindicato este dos docentes catedráticos que ya fueron exhibidos en el tendedero del acoso por estudiantes mujeres que a cambio de una buena calificación o de pasar el examen pues estos catedráticos pues les pedían favores sexuales si ahora son nominados al premio para ser parte de la comunidad universitaria Silvano Bautista que dicen las universidades en el país que tal Adiel muy buenas noches te saludo con el gusto de siempre al igual que a tu auditorio académicos investigadores y docentes de diferentes universidades del país se pronunciaron en contra de la pretensión del sindicato de personal académico de la Unicash para incorporar a docentes con antecedentes pues negativos o poco éticos en su actuar como se recordará en días pasados el sindicato del personal académico de la Unicash ofreció una conferencia de prensa donde acusaba una serie de despidos injustificados de docentes sin embargo trascendió que lo que en realidad pretende el ESPA Unicash es la reincorporación de cuatro docentes que fueron señalados como presuntos acosadores sexuales en contra de alumnas recordaremos que en el mes de marzo del presente año hubo una tendencia en diferentes instituciones educativas de diferentes niveles tanto del sector público como privado denominada tendederos de la vergüenza donde las alumnas pues denunciaron prácticamente con nombre y fotografía a todos aquellos docentes que habían incurrido en la práctica de acoso sexual en contra de las alumnas y en este sentido pues la Universidad de Ciencias y Artes no fue la excepción por todo ello este decía un grupo de académicos investigadores y docentes de diferentes universidades del país enviaron un documento al gobernador del estado y al propio rector de la Unicash Rodolfo Calvo Fonseca para que no ceda a las pretensiones de este sindicato indicaron que el sindicalismo es una acción que tiende a proteger los derechos de los trabajadores pero no a los acosadores sexuales en este sentido pues reiteraron su respaldo al rector de la Unicash para que no ceda a estas pretensiones del Spawnicash toda vez que señalaron que el despido de estos profesores fue de acuerdo a los estatutos que marca esta casa de estudios Adiel es la información del momento muchas gracias por tu reporte Silvana Bautista voy ahora con mi compañero Efraín Menezes adelante con tu reporte Efraín ¿qué tal Adiel? muy buena noche qué gusto saludarte y efectivamente para comentarte que el colegio de bachilleros de Chiapas y el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa firmaron un convenio de colaboración que busca fortalecer los procesos de capacitación y certificación continua de calidad y de la planta académica institucional al firmar el evento de manera virtual la directora general del COVAX Nancy Leticia Hernández Reyes expresó que es de suma importancia este vínculo con el ILSE porque es un referente de alto significado en la formación de profesionistas en toda América Latina los beneficios de este convenio Adiel recaen directamente en la planta académico-administrativa de más de 7200 trabajadores del colegio de bachilleros de Chiapas y más de 90.000 estudiantes en los 338 centros educativos de toda la institución por su parte comentarte que el director general del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa Enrique Calderón Alzati detalló además que este convenio permite a los integrantes de la comunidad covachense también poder acceder a la biblioteca virtual a conferencias y talleres que permitirán la constante capacitación y actualización de los profesionistas y mejor formación sobre todo de las y los estudiantes a futuro también se espera que con este convenio se puedan integrar más procesos de formación acorde a las necesidades de todos los integrantes de la comunidad covachense ese reporte Adiel muy buenas noches gracias un gusto saludarte por supuesto a ti y a todos los amigos del auditorio de Epicentro Noticias muy buenas noches muchas gracias el rey merece por tu reporte llevamos más en San Cristóbal entregaron despensas a familias de los trabajadores del volante transportistas que no están trabajando al cien por ciento hoy recibieron apoyo de San Cristóbal buenas noches aquí al auditorio de Epicentro Informativo concluye la entrega de ayuda humanitaria para transportistas en el municipio el ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas que preside la alcaldesa Jerónima Toledo Villalobos a través de la dirección de participación ciudadana en coordinación de tránsito municipal complementan la entrega de setecientas despensas que inició el día de ayer a trabajadores del volante en la modalidad de taxis así como el transporte de bajo tonelaje y estibadores que debido a la pandemia se han visto mermada su economía familiar al respecto César Alejandro Domínguez Gutiérrez responsable de la dirección de tránsito municipal comentó El día de hoy hicieron un total de setecientas despensas que se les da pues en beneficio a setecientas familias que dependen de este sector por igual sector transportista que de alguna manera es un beneficio bastante considerable el que ellos hayan recibido este apoyo y están agradecidos y el día de hoy pues se culmina con el apoyo y pues están ellos retirándose ya de este espacio con todas las despensas que se les fueron entregados a cada uno de ellos y pues es una medida importante que se lleva el sector del transporte Por su parte Ricardo Rodríguez Galvez representante del sitio de taxis Real Ciudad Mágica expresó Soy el representante del sitio de taxis Real Ciudad Mágica mejor conocido como Bodega Urrera agradecerle al ayuntamiento en este caso pues está al mando de la profesora Jerónima Toledo por el apoyo que nos dio a los transportistas es una gran ayuda poderle haber regalado una despensa a los compañeros bastante buena podría decirse así porque no es una una despensa pequeña es bastante grande y los compañeros se fueron muy contentos repito ahora sí el gremio transportista y eso eso hay que agradecérselo a la gente no solamente es crítica sino que agradecerle ahora sí honor a quien honor merece para Epicentro Informativo Iván Guzmán muchas gracias Iván enhorabuena para el sector transporte hoy decomisaron aseguraron a una un vehículo y tres toneladas de tubería propiedad de Pemex que llevaban sustraída de manera ilegal robada pues allá en Reforma en el norte de Chiapas nos dejaron para él buenas noches elementos de la policía federal ministerial de la Fiscalía General de la República en Chiapas realizaron el aseguramiento de tres toneladas de tubería y un vehículo en el municipio de Reforma elementos de la policía federal ministerial adscritos a la subsede en Pichucalco al trabajar en un mandamiento ministerial y al transitar por las inmediaciones de la carretera estación Juárez Cunduacán libramiento número uno del municipio de Reforma tuvieron a la vista una camioneta tipo tres toneladas estacionada al hacer una revisión encontraron dentro de la caja del vehículo veintitrés tramos de tubería de metal propiedad de petróleos mexicanos de diferentes medidas y de dieciséis pulgadas de diámetro con un peso aproximado de tres toneladas el Ministerio Público Federal continuará con la integración de la carpeta de investigación por el delito de robo bien muchas gracias Juan Marrera por tu reporte no más cierro para los funcionarios federales que quieren saber cuánto le van a descontar bueno hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público echó mano de veinte mil millones de pesos del fondo de estabilización de los egresos de las entidades federativas para resercir la caída de las participaciones federales que reciben los estados y municipios con ellos se dota de flujo de recursos de libre disposición a los estados y municipios para impulsar la reactivación económica dentro de sus territorios en un comunicado Hacienda Federal explicó que los recursos fueron enviados a las treinta y dos entidades en los primeros días de julio de los cuales veinte por ciento corresponde por ley a los municipios adelantó que debido a la incertidumbre por la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19 está trabajando para que la transferencia de los recursos se pueda realizar de manera mensual recursos que le viene bien a nuestro país y el dato de las donaciones que dijo el presidente que serían entre cinco y veinticinco por ciento de salario de los funcionarios públicos obedece a un anuncio que hizo el mismo presidente y que ha retomado de manera oficial Hacienda y Crédito Público bueno los porcentajes de referencia corresponden a un estimado sobre los sueldos y salarios mensuales netos que perciba cada empleado del gobierno federal de los ocho niveles establecidos el más alto que es del veinticinco por ciento corresponde a la contribución que hará el presidente de la república seguido del veintitrés por ciento que habrá de donar los secretarios de estado los subsecretarios y el oficial mayor o su equivalente aportarán el veintiuno por ciento los jefes de unidad o equivalente el diecinueve por ciento en tanto que los directores generales el diecisiete y los directores generales adjuntos o su equivalente el catorce por ciento bueno a los directores de área les va a tocar hacer aportaciones voluntarias del diez y finalmente en el último nivel los subdirectores de área del cinco por ciento de su salario ¿cuánto ganan? esa es la pregunta ¿sí? ¿cuánto ganan? esa es la cuestión esa es la cuestión en un oficio emitido por la unidad de política y control presupuestario de la secretaría de la subsecretaría de egresos para dar cumplimiento al decreto de austeridad significa que los que deseen hacer las aportaciones podrán hacerlo en ventanilla bancaria bajo el concepto de pago de derechos productos y aportaciones ahí está pues le van a hacer llegar una circular muy seguramente con el número de cuenta el nombre de a quien van a depositarle y bueno será saber a donde va el destino de este recorte o de esta donación gracias buenas noches a todos los que compartieron y siguen todavía vivos en la transmisión activos en la transmisión de verdad muchas gracias a todos cuídense mucho muy buenas noches de jueves epicentro informativo las noticias desde donde se originan Ariel Pereira Vásquez y su red de colaboradores le traen a usted las noticias más importantes del día estaciones unidas por las redes sociales y plataformas digitales La Potranca que chula radio desde Aguascalientes noventa y nueve punto uno La Chiapaneca en Berrio Zaval y noventa y ocho punto siete Mágica FM desde San Cristóbal de las Casas Chiapas también síguenos a través de Canal veintiocho Cable Diversión en Cintalapa y Jiquipilas Chato Man Radio punto com TV tres Cable Next en su Chiapa estaciones y plataformas digitales unidas con un mismo fin a través de Epicentro Chiapas Radio y Televisión Buenas noches hasta mañana